Es un momento importante porque empieza toda una parte, un formato de capacitación a nivel académico, que era algo que estaba faltando, digamos, si bien el proyecto de Hidrógeno Verde en la provincia va avanzando muy firme, también se están realizando intensas capacitaciones en oficios y en profesiones, pero bueno, ya había habido a través del Ministerio de Educación de la provincia y sigue habiendo distintos formatos, tecnicaturas, bueno, clases en los distintos niveles, pero esto de estar hoy en la Universidad de Río Negro, en algo muy virtuoso porque, digamos, a raíz de la firma del convenio del Instituto de Hidrógeno Verde, conformamos entre el gobierno de Río Negro y la universidad, bueno, esta es la primera iniciativa que realmente se concreta y debo decir con muchísima expectativa, tenemos 45 posibles vacantes, que son las que arrancan hoy y se anotaron más de 400 personas, así que, bueno, esperemos en los siguientes cohortes y en los siguientes formatos, sean presenciales o virtual, poder dar abasto a toda la demanda y la expectativa que esto está generando. Fundamental, ¿no? También el trabajo mancomunado con una institución como lo es la Universidad de Río Negro. Sí, yo creo que el proyecto de hidrógeno está confluyendo un montón de actores, digamos, y en distintas jurisdicciones, ¿no es cierto? Desde las municipales, las provinciales, las nacionales, en ese caso también debo decir que hay ministerios en Nación que están trabajando actualmente para en los próximos días elevar un proyecto de ley de fomento del hidrógeno verde en el Congreso de la Nación, un poco para poner las reglas de toda esta nueva industria. Así que mucho trabajo, hoy es un hito importante y como digo, hay mucha expectativa con los alumnos que ya están sentados ahí a la espera de que comiencen las clases con la plantilla de expertos que conforman esta diplomatura porque realmente hay un montón de científicos, de tecnólogos, de mucha gente con mucha experiencia que, bueno, arranca hoy a dar estas primeras clases. La verdad que muy contentos, después de muchísimo trabajo de todas las partes, la verdad que fueron muchas horas de pensar, de desarrollar, de armar esto. Hoy arrancamos con muchísima gente, por suerte, la verdad que hay un montón de los estudiantes ya han venido, la verdad que uno les comunicaba que quedaban seleccionados y contentísimos, la verdad que una recepción por parte de la sociedad muy buena, más de 400 inscriptos, pensaba que tuvimos abierta la inscripción 10 días nomás, fue una cuestión de tiempo y también era mejor, si no, si no hemos llegado a cualquier número. O sea, hemos tenido 400 inscriptos y 45 han logrado participar en manera presencial de esta primera instancia, o este primer corte de lo que llamamos la diplomatura en hidrógeno verde. Así que nada, muy contentos tenemos a todos los presentes, a Juan Carlos Bolsic, a Luis Nievas, que también son parte de la diplomatura. Imagino que importante en cuanto a los resultados, lo que demuestra también lo que es el trabajo en conjunto, en este caso, entre la institución, la universidad, y también el gobierno de la provincia. Sí, creo que eso es muy importante, es lo que venía con muchas ganas de decir, la verdad que la universidad abra las puertas para la sociedad y que se empiecen a dar estas discusiones, que podamos charlar este tipo de temas, y que el Estado también desee que esto se haga, patrocine, ayude, aporte, nos busque también, y que empiecen los diálogos, es buenísimo. Entonces, nada, al final de cuentas, cuando uno piensa que es algo que se está planificando a futuro, que es pensar la energía, que es pensar el territorio, y que la universidad está tomando riendas en el asunto desde el inicio, desde el foja cero, es buenísimo. O sea, yo creo que esa es la sinergia que se tiene que buscar, que la universidad está para generar estas mesas de diálogo, para generar las discusiones, para traer los conocimientos, traer los expertos, y que el territorio, la sociedad, pueda discutir y tomar decisiones en relación a lo que quiera para su futuro. Y creo que esta sinergia que logramos hoy para llegar a esta diplomatura fue excelente, y, bueno, nada, espero que la gente lo pueda disfrutar de la misma manera, o sea, que lo pueda aprovechar también de la misma manera que creemos nosotros que es aprovechable.